¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Faltan apenas 72 días para el 28 de mayo. Las elecciones municipales y autonómicas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Son 11 sábados, haciendo la cuenta en el calendario, los que nos separan de esa fecha en la que decidiremos quiénes nos van a gobernar durante los próximos cuatro años en los ayuntamientos y también en la Generalitat Valenciana. Hoy aquí en 12TV vamos a hacer un análisis, vamos a evaluar cómo está Alicante, ha mejorado, cómo han ido estos últimos años esta legislatura de Partido Popular y Ciudadanos en el ayuntamiento. Lo vamos a hacer con los portavoces, concejales, representantes de sus grupos municipales con representación en el ayuntamiento. Aquí en Alicante Actualidad comenzamos el debate. Hoy les voy a pedir a los interlocutores que se han sentado aquí en esta mesa que se olviden del y tú más y que propongan cosas en la mesa, que hagan críticas pero que expongan sus ideas y que les den a ustedes los elementos de análisis suficientes como para que se puedan formar una idea de aquello que defienden cada uno de ellos. Les paso a saludar ya a Mario Ortolat, viene en representación del Grupo Municipal Vox. ¿Qué tal Mario? Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias Andrés, un placer estar ahí como siempre. Al otro lado de la mesa está Rafa Mas, que viene en representación del Grupo Municipal Compromís. ¿Qué tal Rafa? Bienvenido. Buenas tardes, encantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. También Miguel Millana, en representación del PSPP PSOE en el Ayuntamiento de Alicante. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Y Mari Carmen de España, que viene en representación del Partido Popular. ¿Qué tal Mari Carmen? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con este debate. En primer lugar les he pedido que nos hagan una exposición inicial para argumentarnos cómo se encuentra Alicante en estos momentos. ¿En qué situación se encuentra hoy esta ciudad? Para hacer una radiografía. Así que ponemos el cronómetro en marcha y empezamos con Mari Carmen de España, representante del Partido Popular. Así que adelante, Mari Carmen. Pues bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de contexto y situar a las personas de dónde veníamos y hasta dónde hemos llegado. Yo quiero recordar que veníamos de un tripartito dividido, donde las peleas y todas las trifulcas eran el día a día de un gobierno de un partido de izquierdas y además inmersos en procesos judiciales, del que tuvo que dimitir ya el exalcalde. Y luego, estando en oposición, el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, pues también a mitad de la legislatura tuvo que destituir a su portavoz, al alcaldable, al señor Sanguino. Y ahora nos encontramos con una presentación de listas también del principal partido de la oposición que en apenas dos días ya empiezan a renunciar. Y bueno, pues ese venía siendo el día a día de ese gobierno de tripartito. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo recuperando la confianza de los técnicos municipales y en estos momentos podemos ver todo el trabajo y el desarrollo y transformación de ciudad que hemos hecho a día de hoy desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias, Maricarmen de España. Como introducción, Miguel Millana, representación del Partido Socialista. Veníamos de un ayuntamiento endeudado por la mala gestión del Partido Popular durante 20 años y con una capacidad muy limitada de actuar. De hecho, no podía incrementar personal, ni siquiera podía dirigir las inversiones con libertad. Una deuda de 160 millones de euros que el Partido Socialista que comenzó un gobierno de progreso dejó saneada totalmente. ¿Y qué ha ocurrido a continuación? Pues que el Partido Popular no ha sabido qué hacer con tanto dinero porque todos los años presentaba los presupuestos tarde y mal y ha generado todo lo contrario a una deuda. Aproximadamente 150 millones de sobrantes de dinero en las cajas de los bancos a pesar de que la ciudad requería de muchísimas necesidades y requiere un abandono en la gestión ante una situación de dificultades impuestas por una crisis económica sobrevenida por la emergencia sanitaria del COVID y por lo tanto un defecto de actuación pudiendo, que es el principal reproche que le hacemos el Partido Socialista al Partido Popular, que teniendo medios no ha deseado arreglar los problemas. Muchas gracias Miguel de Millán, Adrián Santos Pérez, en representación de Ciudadanos. Un análisis, una radiografía de en qué situación se encuentra Alicante en estos momentos. Bueno, yo creo que la radiografía es clara. Estamos transformando la ciudad. Es la mayor inversión que se ha hecho en la ciudad de Alicante en las últimas legislaturas. Estamos rondando entre los 40 y los 60 millones de euros una solicitación, otras transformando. Es la transformación principal que está haciendo la ciudad, no solamente a nivel de obra, sino también estamos planificando grandes proyectos, grandes inversiones y yo creo que es la ciudad de las inversiones. Los inversores se sienten cómodos con venir a la ciudad a traer empleo. Se han desatascado grandes proyectos de inversión que está haciendo que la ciudad se aumente el empleo y las empresas quieran invertir en la ciudad de Alicante. Esa seguridad jurídica que hemos dado como equipo de gobierno, trabajando y peleando todos los días para la mejora de la ciudad. Una ciudad que ha apostado por el turismo, que ha apostado por el deporte. La Concejalía de Deportes ha aumentado lo que es su presupuesto sustancialmente, haciendo inversiones en las instalaciones deportivas como nunca se habían hecho. Yo creo que lo que tiene la gente claro es que este equipo de gobierno lo que ha pretendido es mejorar la ciudad, transformar la ciudad y a día de hoy se está viendo en las calles como nuestra ciudad está siendo transformada y mejorada para los alicantinos. Muchas gracias, Adrián. Vanessa Romero, en representación de Unidas Podemos. Radiografía de la ciudad, ¿en qué momento estamos? Pues a ver, mi análisis es un poco diferente. Alicante se encuentra atrapada en el tiempo, paralizada por un gobierno de derechas que trata a la ciudad como una ciudad escaparate. Es una ciudad donde es muy fácil venir a visitarla, es muy fácil venir a hacer turismo, pero se complica bastante más cuando se trata de vivir el día a día de las personas en los barrios en condiciones dignas. Los retos de Alicante, los problemas de la gente siguen siendo los mismos que a comienzo de la legislatura. Es decir, el gobierno de Barcala no ha sido capaz de dar respuesta a todos esos problemas y necesidades de la ciudadanía. Estamos ante un gobierno que se hunde, que se hunde tal como lo ha hecho la escuela Siete Enanitos y tal como lo hace el suelo de la plaza de San Blas. Estamos a dos meses de las elecciones y ahora mismo ya nadie espera nada del gobierno de Barcala. Ahora mismo Alicante se encuentra preparándose para un cambio. Necesitamos ese cambio que devuelva la ilusión a la ciudadanía y esa esperanza para la gente trabajadora de nuestra ciudad. Muchas gracias, Vanessa. Y vamos con Rafa Más, representante de Compromís. Un análisis de en qué momento se encuentra Alicante. Sí, a ver, este gobierno ha hecho cosas, porque eso faltaba que le hiciera cosas. Ha hecho cosas. Pero el balance que tenemos es un gobierno vago que no ha presentado ninguna cuenta en tiempo y forma. Es más, este año cuanto más faltan las cuentas, los presupuestos, ni los presenta, ni los negocia, ni los apoya. Pero un gobierno vago en ese sentido, un gobierno negligente, que no cumple ordenanzas. Por ejemplo, tiene la gente del centro tradicional, del centro del caso cantivo sin dormir, mucho más contaminada la ciudad, mucho más sucia, porque no cumplen las ordenanzas. Un gobierno negligente también, porque no cumplen las leyes de cambio climático, de limpieza, de residuos, etc. Un gobierno, además, que no cuenta con nadie, que no cuenta con la Junta de Distrito, ni con los consejos sociales de discapacidad, de igualdad, de personas mayores. Que no cuenta con nadie. Es más, tenemos fondos europeos que no sabemos ni qué han presentado, ni qué van a transformar. Es decir, una administración que ha dejado de ser pública para ser una administración donde se recauda dinero y se gestiona para los suyos, sus intereses y las contras. Muchas gracias, Rafa. Cerramos el círculo con Mario Ortolá, en representación de Vox. Mario, una radiografía. ¿En qué momento nos encontramos? Pues a ver, la ciudad, escuchando aquí, la ciudad está mejor, está peor. La ciudad está mejor que hace cuatro años. Pues todo lo que no sea tener a un gobierno del Partido Socialista, de Compromiso y de Podemos en el gobierno, siempre está mejor. ¿Está la ciudad como se merecen los alicantinos? Pues no. Solo hay que pasearse por el centro, solo hay que pasearse por los barrios. Tenemos, se ha dicho aquí, la plaza de San Blas con unas obras paralizadas. En Carolinas tenemos pendiente el problema del aparcamiento que tiene en jaque al pequeño comercio. Están las obras de Padres Pla, que han tenido un retraso de meses, como la que hay en San Mateo. Pero, en fin, parece que al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos sigue apostando por esa corriente izquierdista de los gobiernos de Pedro Sánchez y Chimo Puig, que mantiene la bota en el cuello del pequeño comercio y de los hosteleros. Y para colmo, ahora, pues a final de mandato sale a la luz la ordenanza de ocupación de vía pública con recortes de horarios y la ordenanza del ruido para cerrar veladores. Muchas gracias, Mario Hortala. Pues para abrir debate, vamos a hacerlo ahora ya con temas en qué ha cambiado la ciudad, cómo es esa transformación, vamos a hablar de limpieza, de mantenimiento y de muchos temas que seguramente le preocupan y son los prioritarios de todos los vecinos que ven este programa. Antes de nada hemos salido a la calle, también para pulsar la opinión de los alicantinos. Es verdad que esta no es una encuesta demoscópica, no está hecha de una manera científica, pero sí, muchas veces salir y preguntar a los primeros que te encuentras en la calle te da ya unas nociones de cuáles son las preocupaciones de los alicantinos. Así lo hemos hecho. Seguro que falta rigor, pero es una manera de conocer y de escuchar a la gente en la calle. Comenzamos con ello. Quedará precioso, precioso. No se puede decir otra cosa. Precioso. Que está incómodo ahora, claro, pero como hambre que espera Artura, muy bien. Pues con estas obras que ha terminado el puerto, yo creo que ha ganado mucho para el turismo, para nosotros y para la comodidad de todos. Es una ciudad costera espectacular, que tiene un montón de potencial, pero que no le sacan el máximo provecho. La veo bien, pero para mí hay cosas que habría que hacer más, como jardinería, parque y todo eso. Falta un poquito. Bueno, es que yo soy de Los Ángeles, llevo la vía parque. Bueno. Entonces, vivo allí bastantes años y tengo delante un jardín muy bonito. Bueno, que tiene que terminar los dasteques. Lleva muchos años sin nacer. Y yo, cada vez que paso, me voy a ir otro año más. Se va mejorando, se va mejorando un poquito, pero es lo que te voy a decir. Que aquí en el centro sí se preocupan y hacen obras y van arreglando cosas. Pero en los barrios, los barrios los tienen un poquito abandonados. Pues encuentro que es una ciudad un poco sucia. Mira que me encanta vivir aquí, pero tendrían que renovar un poco más de fachadas, un poco más... Porque debían poner más... Los cubos de la basura enterrados por el centro o por donde sea. Y luego lo demás, pues al ser una ciudad de aluvión, pues la limpieza muchas veces es un poco deficitaria. Se nota que se está haciendo un poco más de obra para mejorar la ciudad, pero que se puede hacer mucho más. Alicante lo veo. Lo peor es que es la suciedad. Y creo que parte tenemos culpa a los ciudadanos. Por lo demás, sí, lo demás está correcto. Ahora se están haciendo un montón de obras. Ahora hay más cosas peatonales. Se puede andar más por la ciudad. En general, pues muy bien. Yo creo que he aprobado con nota. Seguro que en la mesa hay opiniones dispares también, como en la calle. Queríamos escuchar a algunos de los vecinos que nos hemos encontrado esta misma mañana. Y para empezar con el análisis, preguntamos en qué ha cambiado Alicante durante esta legislatura. Que es el análisis que queremos hoy hacer. Vamos a empezar con el análisis de Miguel Millana, del Partido Socialista. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no ha habido una pulsión y una actitud verdaderamente de resolver los grandes problemas de la ciudad y hacer que sea perceptible. En materia de limpieza, el diagnóstico es catastrófico. Es una percepción general que los servicios públicos no han funcionado. Y no han funcionado, yo creo que no por falta de medios. Porque esta corporación entró con unas cuentas absolutamente saneadas y con una capacidad de ser proactiva en la solución de la mayoría de los problemas que tiene la ciudad. Y uno de ellos, precisamente, es el de la limpieza. La reurbanización, el envejecimiento de los barrios. El hacer que una ciudad turística como es Alicante verdaderamente haga honor a ese nombre siendo bonita, atractiva y agradable. Entonces, tenemos que esta es la actitud que ha habido. No hacer los presupuestos a tiempo, no comprometerlos y una vez comprometidos, no ejecutarlos. Muchas gracias, Miguel. Seguimos con Adrián Santos Pérez. Bueno, yo creo que la visión, evidentemente, va a ser totalmente distinta de los grupos de la oposición al equipo de gobierno. Pero la realidad está ahí. Yo creo que la gente sabe que estamos destinando muchísimos esfuerzos a transformar la ciudad. Se están haciendo muchísimas obras. No se han hecho más porque no había ningún proyecto redactado que viniera de la legislatura anterior. No se hizo absolutamente nada de la legislatura anterior. Hemos tenido que recuperar confianza de técnicos, como bien ha dicho mi compañera de gobierno. Y también, además, redactar proyectos para poder ejecutarlos. Y se están viendo los resultados ahora. Es la mayor inversión que se ha hecho en la ciudad de Alicante en la historia. Estamos hablando de transformando parte del frente litoral. Se han hecho inversiones en barrios. Ha habido barrios que se han reurbanizado por completo a petición de los vecinos. Yo creo que esas inversiones están ahí. La gente lo puede ver. Y yo creo que es una realidad de lo que se está haciendo en la ciudad de Alicante, que es trabajar para mejorar el día a día de los alicantinos. Gracias, Adrián. Vanessa Romero, unidas podemos. Bueno, pues, ¿en qué ha cambiado Alicante? Pues hay más ruido, hay menos árboles y hay mucha más desigualdad entre barrios. Lo escuchábamos en el vídeo. Si Alicante ha cambiado en algo también es que las clases altas y las grandes empresas pagan ahora menos impuestos, mientras que el gobierno de derecha se está recortando en servicios públicos y en las inversiones porque dicen que faltan ingresos. En esta ciudad existe un grave problema con la emergencia habitacional que se ha visto, ya digo, agravado con el tema de la pandemia y demás. La vivienda es cada vez más cara y hay cada vez más apartamentos turísticos. Pero, en cambio, si te quedas sin hogar, lo que hace el gobierno de Barcal es que te multa. Se criminaliza la pobreza con la ordenanza de la vergüenza, intentando que el turismo no vea más allá de las terrazas de los bares. Se está impulsando la privatización del patrimonio, que al final es de todas y de todos. Y mientras otros municipios van avanzando en la transformación urbana más verde y sostenible, pues en Alicante tenemos obras a medias paralizadas y anuncio de proyectos que se eternizan en prensa. Gracias. Vanessa, Rafa Más, compromiso. Dicen que han transformado la ciudad, pero han hecho pocas obras. Han hecho pocas obras. Padre Splat, un millón de euros de sobrecostes, un año de retrasos. San Mateo, 15% de sobrecostes, cuatro meses de retrasos. Plaza Nueva, nos encontramos con un diseño en prensa y luego nos vimos que era una plaza nueva un poco surrealista. Sobrecostes, retrasos. Es decir, las pocas obras que ustedes han hecho, todas con sobrecostes y todas con retrasos. Y además sin contar con nadie. Ustedes se piensan que tienen el suyo, que sacan la cartera y que pagan sin contar con nadie. Eso no es transformar la ciudad. Eso es hacer lo que a uno le da la gana. Y luego además a ustedes han desperdiciado inversiones millonarias para elevar, para crear un escudo social. No solo para los colectivos más vulnerables, devolviendo dinero para luchar contra pobreza. Aquí la ayuda de vivienda, la dependencia. Ayudas hasta la dependencia de mujeres maltratadas. O sea, han devuelto ayudas. Es que además han devuelto ayudas para pymes, micropymes. Y luego además estamos desperdiciando los fondos europeos porque nadie sabe qué han pedido y para qué lo han pedido y no han contado con nadie. Entonces, transformar la ciudad así, según su criterio, pensando que la ciudad es suya. Muchas gracias, Rafa. Mario Tola, Vox. ¿En qué ha cambiado la ciudad, en qué ha cambiado Alicante durante esta legislatura? A ver, yo creo que un poco la clave está en lo que ha comentado el señor que hemos visto en el vídeo, que bueno, que en el centro se están haciendo cosas. Hay que preguntarle también a comerciantes y hosteleros lo que opinan también de muchas de las situaciones del centro. Y la clave está en los barrios. Los barrios están absolutamente abandonados. Si vas y preguntas en Virgen del Remedio, si vas y preguntas en el PLA, pues los comerciantes no opinan lo mismo. Y bueno, también por lo que he estado escuchando aquí, se habla de emergencia habitacional, se habla de ciudad sostenible. Yo creo que la izquierda sigue viviendo en una realidad paralela y el problema que tenemos en Alicante es lo que viene, que es algo que tiene escondido el equipo de gobierno en un cajón, que es la zona de bajas emisiones, que afecta a 22 barrios y en nombre de esa emergencia climática va a suponer la ruina para el pequeño comercio y un ataque directo a la libertad y al día a día de los alicantinos. Y esperemos que lo anuncien pronto. Muchas gracias, Mario. Y cerramos este círculo con Mari Carmen de España, del Partido Popular. ¿En qué ha cambiado Alicante en esta legislatura, Mari Carmen? Pues bueno, ha cambiado en muchísimas cosas. No solamente en la transformación que todos estamos viendo y que evidentemente la oposición nunca la va a ver porque nunca lo va a aceptar. Porque tampoco fueron capaces de hacer o no hacer porque no hicieron absolutamente nada. Pero además de ver esa transformación en materia urbanística que se está haciendo de rehabilitación de barrios, mejoras en parques, en plazas, en jarcines, en refaltado de calles, en mejora de aceras, en alumbrado público, no solamente en el centro de la ciudad sino en todos los barrios, en las áreas industriales y en muchísimos entornos de la ciudad. En las partidas rurales, por ejemplo, en todos los parques urbanos y periurbanos, se están haciendo actuaciones en absolutamente todos los sitios. Evidentemente, en una legislatura es imposible llegar a todas partes. Pero es que este tipo de gobierno lo ha programado así. Y estamos cumpliendo con nuestro programa electoral. Y los ciudadanos lo están viendo. Y poco a poco vamos mejorando y vamos haciendo actuaciones. Actuaciones tan importantes como sacar adelante las grandes contratas. Cosas que fueron incapaces de hacer en la legislatura anterior. Pues una vez lanzadas las exposiciones de los seis grupos municipales en la mesa, abrimos un momento de debate. Les voy a pedir mucha brevedad. Así que por las alusiones, para ir contestando, pero por favor, mucha brevedad. Sí, o sea, si esas actuaciones son esas actuaciones de cemento y hormigón, como estamos viendo en la calle Bailén, que apenas hay espacio para las zonas verdes, que lo que hacen es que esa actuación, la prolongación que es en la avenida de la Constitución, han arrancado las melias. O sea, al final lo que van a tener es que rehacer proyectos porque el futuro va hacia los carriles bici, va hacia el arbolado, va hacia ciudades más amables y más verdes, climatológicamente hablando. Bueno, yo creo que cada uno puede ver la visión que quiera, pero la realidad es que en esta legislatura se han construido más parques que ninguna otra. Le puedo decir el parque de Princesa Mercedes, el parque del Pau 2, que va a continuar la obra en cuanto sea posible cuando se vuelva a licitar. Se están haciendo obras de inversiones que vienen con fondos europeos, que lo que priman es la descarbonización y el conseguir que haya más espacio para el peatón y se pongan más árboles. Todas las calles que se han tratado y que se han hecho obras tienen árboles y se han puesto árboles para que sean más amables para los vecinos, incluso en la transformación del frente litoral, que se ha puesto por primera vez el carril bici en el frente litoral, cosa que ustedes no hicieron. Sí, el partido. Bueno, aquí podéis intervenir, que esto es debate. El Partido Popular siempre como OETA o Bindu o el tripartito. Ustedes gobiernan, o sea, tripartito, 20 años de sus gobiernos, menos de 3 años de tripartito y 5 años de gobierno de Valcala. Usted, señor y señor Americano de España, vuelve a sacar el tripartito. No, no se le ocurre algo mejor, me refiero. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que es que en la época del tripartito fue la época cuando tenían que haberse iniciado los trabajos de las grandes contratas municipales, cosa que no hicieron. Y eso supuso una paralización total en el desarrollo y en la evolución de las mejoras de la ciudad, de los servicios públicos. Eso es lo que exigen ustedes ahora, que se pongan y se implanten y se lleven adelante. Eso venía del tripartito, porque a ustedes les tocó sacar esas contratas y no lo hicieron. Y de esos lodos, aquí estamos. Pero ahora la solución es que ya están en marcha, hay muchos más servicios de limpieza, muchos más servicios de recogida de residuos, una mejora en el transporte brutal en comparación a tres o cuatro o cinco años atrás. O sea, mejoran todo. Entonces, es inevitable comparar, porque ustedes gobernaron y no hicieron nada. Es que es imposible. Si yo no le digo que hagamos solo diez minutos de debate, ya sacó el tripartito. Fíjate usted, fíjate, fíjate, lo que puede justificar usted es su maldad. Y hablando un poco del parque del Pau II, ¿no? Parque del Pau II, dos millones de euros casi. Se hace una modificación del contrato de trescientos y pico mil. Y ustedes no supervisaron que solo llegaban el 38% de la obra. Vigilar, las contras también es su obligación. Es decir, ustedes hacen un modificado del contrato. Pero ¿por qué dice usted con la JEC? Ustedes hacen un modificado del contrato. ¿Qué da por hecho si usted no gestiona la área urbana? Y otra empresa la fuga. Otra empresa la fuga. Como la de la FU, lamentablemente. Como el parque del Pau II, como el parque de los viviendas del montón. Empresas la fuga por la pésima vigilancia de las contras. La misma, la misma. La misma empresa que las viviendas del barrio Miguel Hernández. Que gestionan ustedes. La misma empresa. Es que ustedes no lo están revisando. ¿Cómo hacen un modificado del proyecto sin supervisarlo ahora? Amplían el proyecto a 328 mil euros. ¿Qué suerte tienen ustedes? Y la empresa ha estado a la fuga. ¿Qué suerte tienen ustedes? No tienen control sobre las contrasas. No tienen control sobre las contrasas. No tienen control sobre las contrasas. A mí, 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 a mí. A mí lo que me hace mucha gracia es que el señor saque peso de los carriles ciclos pelotoneros cuando tiene anunciado el Dupanova desde principios de mandato. ¿Y dónde está ese carril bici? ¿Está en licitación? ¿Abre ustedes el presupuesto de este año y a lo mejor podríamos ejecutar el carril bici? Negocien, negocien con la gente. Nosotros ya hemos puesto sobre la mesa nuestras cartas, nuestras condiciones para poder hablar con ustedes sobre presupuesto. Sí, menos mal que ha comentado usted, Andrés, que vamos a olvidarnos un poco del y tú más y hablar de cosas que le importan a los alicantinos. Yo pensaba que este debate iba de cosas que verdaderamente le importan a los alicantinos. Tienen que aprovechar el tiempo para hacerlo, que los alicantinos lo van a agradecer. Efectivamente, por supuesto y para eso estamos. Yo creo que se ha puesto ya de manifiesto porque esperaba que tardara más en salir todo este asunto, ¿no? Yo lo he dejado caer. Aquí tenemos al bipartito PP y Ciudadanos y a la izquierda hablando de descarbonización de la ciudad, de ciudades más amables. Pero es que desde Vox llevamos un año y medio pidiendo información sobre la zona de bajas emisiones que afecta a 22 barrios y que tienen guardado en un cajón el señor Barcara porque sabe que le va a costar miles y miles de votos. El otro día, sin ir más lejos, después de decirle el señor Barcara por activa y por pasiva que no se iba a multar a nadie, pues aprobó en la ordenanza tipo de la FEM con su voto a favor multa de 200 euros a los alicantinos que osen contaminar y cargarse el planeta. Una respuesta rápida por ilusiones que Miguel está sin hablar todavía. Es que yo creo que el mirar para el otro lado con el cambio climático, con el hacer urbanismo del siglo XXI, yo creo que es surrealista. Yo creo que hoy en día todo el mundo tiene claro cuál es el camino a seguir en las ciudades y las ciudades tienen que ser más amables para los que las habitan. Pues explíquenlo, explíquenlo claramente y digan, ya hablen de las multas por contaminar. Voy a hablar de una ciudad que necesitaba prosperar, que necesitaba superar una crisis económica y un ayuntamiento que ha estado absolutamente de espaldas a esto. No solo eso, sino que la primera autoridad, que es el señor alcalde, se dedicaba a hacer partidismo yendo a Bruselas, diciendo que no vinieran fondos económicos para España porque resulta que se iban a administrar mal. ¿Qué clase de alcalde es este? ¿Y qué clase de actitud es esta que tienen que esperarse a los últimos seis meses a hacer todos los proyectos que debían de haber desarrollado en cinco años? Cinco años y con sobrantes de dinero monumentales. Yo se los digo, señor Millán, porque es que ustedes no tienen ningún proyecto. ¿Y por qué 4.000 jóvenes se tienen que ir de esta ciudad porque no tienen oportunidades? Telegráficamente, por favor. A mí de verdad que me sorprende muchísimo cómo a las personas se les llega a olvidar una parte de todo este periodo de legislatura. Yo quiero recordar aquí a todo el mundo que cuando iniciamos la legislatura, al poco tiempo entramos en una pandemia mundial que paralizó el mundo y que aún así estuvimos a pie del cañón trabajando por y para las personas. Después llegó una guerra de Ucrania que también tuvimos que estar al lado de todos. Ahora tenemos una crisis económica y los señores de la oposición, que año y medio, dos años, por mucho que hemos podido estar a tiempo completo desarrollando proyectos, se quejen de que estamos trabajando en la ciudad. Usted tiene un instrumento para compalear la crisis económica y no lo usa. Se guardan el dinero en los bancos y no lo usan para apoyar a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores. Es curioso que el Partido Popular hable de crisis energética, de crisis económica, de la pandemia, que es cierto que la hemos sufrido. La hemos sufrido todos, oposición y gobierno. Y siempre le hemos dado al equipo de gobierno nuestro apoyo desde la oposición porque fuimos responsables. Pero es curioso que hable usted de la crisis económica producida por la guerra de Ucrania y por la inflación sin presupuestos municipales. Que ustedes no han sido capaces de negociar. Los presupuestos que ustedes no quieren aprobar. A la inflación lista les dijo que no y acudieron a nosotros sin control. Todos los años hemos consensuado con todos los partidos de la oposición los presupuestos municipales. Yo le afirmo que existe una crisis. Este año que es electoral, a ustedes no les interesa aprobar los presupuestos, con lo que eso conlleva. Y eso será su responsabilidad. Bueno, Ferral, ya estoy en este momento de adelante. Tendremos un par de píldoras más para debatir, pero por no alargarlo más, sí que quiero ahora pasar a otros asuntos. Es verdad que lo hemos escuchado también en los pulsos de los vecinos que nos hemos encontrado por la calle hoy, porque la limpieza, el mantenimiento de la ciudad es algo que siempre está en la mente de las personas. Por lo tanto, es un tema bastante recurrido. Siempre queremos que nuestra ciudad, nuestro barrio y la zona donde vivimos esté limpia, esté bien cuidada. Por lo tanto, es una de las preocupaciones de los vecinos, siempre que salimos a la calle. Lo que queremos analizar es cómo nos encontramos en este momento, después de esta legislatura de Partido Popular y Ciudadanos. Así que, como vamos corriendo sitios, ahora va a empezar Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos, a analizar cómo nos encontramos en limpieza, mantenimiento y servicios al ciudadano. Bueno, yo creo que se han hecho, aparte de todas las inversiones de transformación de ciudad, yo creo que a nivel de mantenimiento llevamos también de las mayores inversiones que se han hecho, cambio de luminarias, asfaltados en partidas rurales, también asfaltados en la ciudad. Se ha puesto en la reparación en muchas aceras accesibilidad en muchos de los puntos que eran necesarios. En cuanto al mantenimiento, como bien ha dicho mi compañera, pues hemos tenido que trabajar para redactar los pliegos de esas contratas, para sacar las contratas y conseguir que tengamos empresa de transportes con un incremento de 20 millones de euros para mejorar el transporte de la ciudad y la contrata de basura, que estamos hablando de casi 320 y tantos millones de euros para incrementar y mejorar las necesidades de limpieza que requiere la ciudad. Esa gestión se ha tenido que hacer durante este mandato, porque el mandato anterior no se hizo esa gestión. Hemos arrastrado contratas deficitarias porque llevan muchísimos años los incrementos de precios, lo que supone el tener que mantener una ciudad cuando van pasando los años, pues yo creo que se ha visto la inversión, se ha visto el trabajo que se ha hecho durante esta legislatura. Gracias Adrián. Vanessa Romero, Unidas Podemos. Sí, pues si hay algo que hay que apreciar a Barcala es que ha conseguido igualar la ciudad, igualarla en lo sucia que está la ciudad, está tan sucio el centro como los barrios. El mantenimiento de la suciedad es el único que conoce, mientras que las zonas verdes y las infraestructuras municipales, sobre todo, ya digo, cuanto más te alejas del centro, más te vas a los barrios periféricos, pues están en cada vez peores condiciones. La derecha parece que no entiende la importancia de los servicios públicos, hasta el punto de pretender cobrar por un servicio de bomberos en una actuación de emergencia donde estaba en juego la vida de una persona. Incluso algo tan simple como conseguir la cita para renovar el padrón, pues se vuelve prácticamente imposible en un ayuntamiento que está falto de personal, que al final ya es algo endémico y donde todo se externaliza. Alicante ha perdido la oportunidad de remunicipalizar grandes contratas, que era totalmente necesario, pues como la de limpieza o la de autobuses. Todo se está derivando a lo privado, que es más caro y claramente se ha visto que no está funcionando, que es un modelo continuista que no funciona en esta ciudad. Gracias, Vanessa. Rafa más compromiso, análisis de la limpieza, mantenimiento y servicios públicos. Yo voy a repetir, claro que han hecho cosas, parolas, asfaltos o carbones, claro que han hecho cosas, pero es que no hablamos de eso, hablamos de tener ambición para transformar la ciudad. Tienen ustedes la ciudad colapsada, una administración fallida. Ustedes se van al padrón, colas, incumpliendo incluso la ley de registro. Registro urbanístico ya ni pensar. Servicios sociales, 5, 6, 7, 8 meses. Gestión de instalaciones deportivas, las que no están cerradas, están hundidas. Y las que no, no tienen consejes. Tendríamos que tener 322 policías locales a morir. Y policías locales de barrio. Y tendríamos que tener, perdona, 750 policías y los barrios y tenemos solo 322. La limpieza, hemos pedido, a ver por qué ustedes no quieren, una auditoría para saber en qué se ha gastado Enrique Ortiz los más de 500 millones de euros que se ha embolsado, no él, sino su empresa, en la gestión de servicios públicos para tener la ciudad más sucia. Es decir, colapso y falta de supervisión a las contratas. Necesitamos recursos públicos potentes para cuestionar los barrios. Y sobre todo poder hacer los fondos europeos con oficinas de energía y oficinas también de rehabilitación de viviendas. Gracias, Rafa. Mario Hortolá, Vox. Sí, bueno, por empezar por lo último, que hable el señor Más de servicios públicos de calidad cuando la ayuda por la dependencia está llegando varias semanas después del fallecimiento de una persona, pues es cuanto menos triste respecto de uno de los principales problemas que tiene el ciudadano alicantino en la relación con su ayuntamiento. No es normal, como ha dicho el señor Pérez, que es urbanismo del siglo XXI, pues la administración también debería de ser del siglo XXI. No es normal que vayas a hacer un trámite al ayuntamiento y te estén pidiendo un certificado de empadronamiento cuando la ley de la administración pública dice que la administración no podrá pedir un papel a un ciudadano que obre ya en poder de la administración. Y aquí se está incumpliendo en este ayuntamiento. No puede ser que se estén tardando meses para permitir a un trabajador, a un autónomo levantar la persiana de un puesto de un mercado municipal, que al final son puestos de trabajo. El ayuntamiento tiene que trabajar de cara al ciudadano y no de espaldas a él. Gracias, Mario. Maricarmen de España, Partido Popular. Yo solo tengo que poner encima de mesa que al final la demagogia no da nunca buenos resultados. Al final yo creo que el ciudadano tiene que conocer cómo salen las cosas y por qué pasan las cosas. Si queremos mejores servicios públicos, pues hay que sacar ordenanzas municipales, hay que sacar adelante las grandes contratas municipales porque la ciudad va evolucionando, va ampliándose, surgen nuevos barrios, nuevas zonas verdes, nuevos parques, pues un sinfín de cuestiones que hacen que las contratas sí o sí tengan que mejorar. Ahora, cuando una contrata se paraliza y no se tramita en tiempo y forma, pues se acumula la suciedad porque eso no estaba contemplado en los contratos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Que es todo lo contrario que ha hecho este equipo de gobierno. Trabajar para que esas grandes contratas que al final dan resultado y a esos servicios públicos por los que los ciudadanos pagan sus impuestos y quieren ver sus calles limpias, los contenedores de basura limpios, soterrados, es que todo eso ya está en la nueva contrata. Y eso es lo que van a ver los ciudadanos y es lo que no se ha hecho hasta ahora. Gracias, Marc Carmen. Miguel Millana, Partido Socialista. El gobierno local del Partido Popular, presidido por Barcala, no ha hecho casi nada. Y entonces, como el balance está tremendamente pobre y lo tenemos en todo, y luego cuando ha hecho algo, ha obtenido una contestación vecinal contundente, tiene que ahora hacer aparentar que ha hecho algo. Y por eso todas estas cosas de última hora que intentan exponer aquí con poco éxito, porque afortunadamente los ciudadanos abren los ojos y ven lo que tienen delante. Y lo que tienen delante es suciedad, descoordinación del ayuntamiento, mal funcionamiento de una administración que, ojo, deliberadamente, se ha adelgazado desde el Partido Popular. Y sin funcionarios. No puede funcionar una administración con eficacia. No hay policía. Y eso lo están viendo todos los barrios y todos los padres que ven como los chiquillos al salir del colegio no tienen ya la protección que tenían. Es decir, reducir el peso de lo público y que cada uno se las arregle. Esa ha sido la política de Barcala y su equipo de barrio. Una vez las exposiciones, abrimos el debate rápido también. Les voy a pedir brevedad, mucha brevedad. Sí, bueno, yo... Vanessa, ¿qué me ha pedido para acá? No, la verdad es que cuando la señora de España habla de servicios públicos que directamente lo relaciona con contratas, con negocio... Al final, si se estudia remunicipalizar un servicio, como ya está ahí el estudio de remunicipalización del servicio en las zonas verdes, que es viable, lo que se hace es que se reduce el IVA, se reduce el beneficio empresarial porque no existiría... Y eso repercuta en mejoras a las trabajadoras y trabajadores y en mayores inversiones. Aquí en este momento se demuestra el gran desconocimiento que tiene usted de la administración pública. Es que, ¿cómo le van a votar a ustedes los ciudadanos si es que no saben cómo se tienen que tramitar las cosas? Los servicios públicos son los que presta el ayuntamiento por los impuestos que pagan los ciudadanos. Y son la limpieza, el mantenimiento de parques y jardines... Claro, pero para ustedes esos servicios públicos son un negocio, cuando no deberían de serlo. ¿Un negocio por qué, señora? Porque los externalizan todos, cada vez externalizan más servicios. Pero, señora Romero, esto es así. Los servicios públicos es independiente de la gestión, sea pública o privada. Cada vez tienen más servicios públicos externalizados. ¿Cuál es lo mismo que haría? ¿Sabes cuál es la realidad? La realidad es que este equipo de gobierno, usted que ha nombrado los árboles de la ciudad, ha plantado miles de árboles cada año en esta ciudad. ¿Sabe también lo que ha hecho? ¿Arboles ninguno? ¿Se han trasplantado al parque Sergio Vergara? La democracia es muy mala, señora Romero. Pero también le voy a decir, ¿sabe lo que ha hecho este equipo de gobierno en materia de repoblación de árboles? Pues llenar todos los parterres que ustedes dejaron vacíos en la ciudad. Aunque estamos en tiempo de debate... Que fueran centenales. Aunque estamos en tiempo de debate, no quiero que monopalíes. Pero es que al final hay que hablar y hay que poner datos encima de la mesa. Pero yo no voy a ponerme nada más que en boca del informe demoledor que hizo alguien de dentro de la casa, el señor interventor, sobre la tremenda descoordinación que existe entre las concejalías y la falta de respeto a los plazos administrativos que tienen ustedes en sus tramitaciones. Y entre ellas, la más importante, los presupuestos. Que les estaban demandando que en septiembre empezaran a presentar... Usted podría decir la descoordinación, por lo menos lo que vimos la legislatura pasada no es que fuera descoordinación, es que fue una pelea campal, constante, entre los socios de gobierno que perjudicó, lamentablemente, a los alicantinos. Entonces, quiero decir... No, no son tú más, es la realidad. Al final... Ustedes están recriminando algo que no se ha ganado. La realidad es que hemos querido, durante esta legislatura, hacer la mayor inversión posible. Hemos tenido que hacer muchísimos proyectos, hemos redactado muchos proyectos, se ha hecho... Todas las necesidades, intentar incorporarlas dentro de lo que eran las áreas municipales para que los ciudadanos tuvieran una ciudad mejor y eso es lo que se ha hecho. El interventor los ha dejado ante el espejo, claramente, de su mala gestión, de su mala organización y del desastre de administración que tiene usted. Darían tantos a lo de ruido cuando tiene un partido lleno de los juegos y se está desinterrando, ¿no? En segundo lugar... Y usted, ¿qué tendrá que ver eso con la gestión municipal? Y el compromiso, que lamentable, que lamentable. Y el compromiso, que lamentable, que lamentable. Lo que tenía que hacer es que rompe el pacto con el partido de gobierno por todas las transfugas que está permitiendo el señor Mazón. En segundo lugar, tenemos un alcalde que no se ha plantado ni en Valencia ni en Madrid para exigir lo que nos pertenece. Porque hay inversiones de la Generalitat. Tenemos un alcalde que solo va a los barrios de fiestas. Entonces, lo que pasa... Eso lo dice porque usted va con él, señor Mazón. Que tenemos un alcalde que ha despreciado el bien común, para que la gente se haga una idea. Se construyó en Belén Gigante por 200.000 euros en tres meses. Las grietas del IES Virgen de Remedio, usted, Adrián Santo, tardó en repararlas por 80.000 euros un año y medio. El de Suecia lo común es tan salvo. Cuánta demagogia, señor Mazón, cuánta demagogia. La gente que tendrá que valorar lo común, lo común, lo de Suecia... Lamentablemente, nos obligan al... Y tú más, porque en ocho años de gobierno del Botanic, no se ha construido ni un solo centro de salud de la ciudad de Alicante. Eso es lo que ustedes apoyan los servicios públicos en esta ciudad. Y educativo. Inversiones en cambio de transformación de ciudad. Un millón de la vía verde y ya está. Eso es lo que han invertido ustedes en la ciudad de Alicante. Este gobierno ha invertido más de 40 millones de euros en transformación de ciudad. En la entidad, uno. Sí, señor Mazón, no está para dar lecciones a ningún partido. Recientemente imputada la señora Alta por presuntamente encubrir un caso de abuso sexual en una menor. No sé si estaba usted bailando con ella en Valencia. El único condenado por la vía machista es la vía de la vía verde y 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 la vía verde. En otras ocasiones que odia a la policía. Pero bueno, sí que quiero hablar de policía porque recientemente nosotros preguntamos en el pleno acerca de los chalecos antibalas caducados. Por ejemplo, de la policía local. y el señor González y ahí está grabado y ahí está la acta, dijo que los chalecos no es que estuvieran caducados llevar una etiqueta con una fecha a partir de la cual la empresa no se hace responsable de la eficacia de los chalecos lo que no puede ser es que esté tomando usted por tontos a los policías y el señor González esté riendo la cara de los policías locales y por cierto, prometieron recuperar la policía de barrio que quieren vecinos comerciantes y hosteleros y lo único que han hecho han sido rotular una furgoneta con la palabra barrios, eso no es policía de barrios y lo saben este equipo de gobierno ha sido el que mayor número de policías ha incorporado al cuerpo de policía local estamos bajo mínimos de que existan más necesidades este equipo de gobierno ha sido al que ha incorporado más policías local a este ayuntamiento con coches que se caen a pedazos y yo creo que al final lo que hay que trasladarle los ciudadanos es que con las nuevas contratas para cumplir con los servicios públicos van a tener más barrenderos van a tener más baldeo más renovación de maquinaria de limpieza más recogida de residuos silenciosa y eficiente más sostenimiento de contenedores eso que no les gusta a ustedes eso que no les gusta a ustedes y habrá más inspectores y habrá más inspectores señora de España habrá más inspectores para el debate no habrá más inspectores no hay inspectores ustedes saben el estado tenemos muchas amenazas para el debate pero sí vamos a ajustarnos a los tiempos porque tenemos todavía más asuntos de los que hablar en el último bloque del programa vamos a hablar de acción social, de protección a las personas y a los colectivos será en un momento no se vayan volvemos enseguida Estamos a menos de dos meses y medio para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y aquí en 12TV ya hemos empezado ya ven los que están con nosotros desde el principio del programa como se están analizando algunos de los temas troncales de esta legislatura tendremos más oportunidades y más programas de analizar otros temas pero es verdad que hemos puesto hoy encima de la mesa algunos que consideramos que son de interés de todos ustedes vamos a seguir debatiendo con los seis representantes de los grupos municipales con representación municipal en el ayuntamiento de Alicante y vamos a abrir ahora el asunto de los servicios sociales atención social protección de las personas y a los colectivos vulnerables empieza Vanessa Romero representante de Unidas Podemos adelante creo que el resumen de este bloque sería que Julia Yopis tiene que dimitir y si no Barcala tiene que cesarla esto es así Alicante no puede permitirse una concejala de acción antisocial el boicot a las políticas del Botanic que ha sido constante tiene consecuencias reales y son consecuencias muy duras para la vida de la ciudadanía alicantina necesitamos desarrollar un plan contra el sinogarismo pero en cambio quienes gobiernan lo que hacen es que multan y intentan atajar este problema a base de criminalizar y de multar a estas personas necesitamos desarrollar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y que se busquen alternativas habitacionales antes de que se realicen los desahucios en nuestros barrios necesitamos un ayuntamiento que cuide de su gente y no que esté al frente de acción social una persona que insulta a los colectivos y a las organizaciones que se dedican a hacer de manera altruista y desinteresada el trabajo que ella deja de hacer ¿cuánto dinero en ayudas para la ciudadanía se ha devuelto durante este mandato? solo alguien que propone derivar a bebés a barracones es capaz de bloquear ayudas imprescindibles para la ciudadanía alicantina gracias Vanessa Rafa más compromiso este equipo de gobierno ha ejercido la violencia política sobre los colectivos más vulnerables no lo digo yo lo dicen casi todas las entidades sociales de hecho hay cartas pidiendo la dimisión de más de 20 asociaciones hay quejas de todo tipo hacia la señora Julio López que como dice la compañera Vanessa tienen que dimitir un ayuntamiento que se atreve a devolver 263.000 euros de ayuda a domicilio para luchar contra la pobreza 500.000 euros ayudas de bien 550.000 euros ayudas de emergencia 372.000 euros en ayudas a extracolares bloquean un cajón 13 millones de euros para construir colegios para que la gente se haga una idea la señora Julio López aparte de aplicar la violencia política sobre los colectivos vulnerables desprecia lo público y lo que es esencial la educación San Juan San Juan ha invertido 20 veces más por habitantes en educación gracias al plan edificante que lo ha ejecutado Eche 11 veces más Orihuela del Partido Popular 13 veces más es decir bloquea inversiones maltrata políticamente a los colectivos más vulnerables y encima da desfachatez de devolver ayudas que son más necesarias para dependencia pobreza infantil y ayudas a la violencia de género a la igualdad y a la escolaridad de verdad es un desastre de gestión y es un maltrato político y aparte no es por torpeza es ideológico gracias Rafa Mario Hortolá Vox si la violencia verbal con la que se expresa la izquierda en este tema no es otra cosa que uno intentó por emitir una pantalla de humo porque han hablado de atención social han hablado de política de acceso a la vivienda han hablado de atención sanitaria a las personas sin hogar casualmente estas competencias son competencias de la Generalitat Valenciana entonces ellos utilizan palabras grandilocuentes pero para esconder sus vergüenzas para esconder que llevan 8 años viviendo del cuento que no han hecho absolutamente nada y que lo único que saben hacer es bueno obviamente decir que defienden a las mujeres cuando a la niña de otra han vilipendiado de todas las maneras posibles y se niegan a abrir comisiones de investigación para investigar casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la Generalitat a Oltra prácticamente hubo que sacarla con agua hirviendo como quien dice se aferró bien al cargo que es lo que saben hacer dice que protegen a las personas sin hogar pero las ayudas que tienen que tramitar ellos tampoco las tramitan dicen que protegen a los niños cuando es eminentemente falso dejan más barracones van a dejar más barracones de los que recogieron del Partido Popular y eso que el Partido Popular dejó barracones para parar un tren y por supuesto dicen que protegen a los ancianos pero en las residencias todos vimos lo que hicieron cuando el COVID Gracias Mario Mari Carmen de España del Partido Popular Sí, bueno yo sí que me voy a centrar en lo que ha hecho el Ayuntamiento en materia de Acción Social y para ello pues voy a dar cifras que al final son el reflejo de toda la acción municipal en la Concejalía que presta este servicio Yo quiero decir que Acción Social distribuyó solo en 2022 solo en 2022 3,1 millones de euros en ayudas sociales y triplicó la atención de personas vulnerables además hemos asumido competencias impropias que nos trasladan desde la Generalitat como el contrato programa la firma del contrato programa y hemos incorporado a 166 profesionales alcanzando una plantilla de 355 personas que a ustedes parecerá poquísimo pero es que además hemos gestionado más de 56.000 citas atendido a más de 1.200 refugiados ucranianos hemos atendido a 300 nuevas personas sin hogar a través del Cray de Cruz Roja y de Caritas ofreciéndole recursos habitacionales a las familias que así lo han necesitado más de 360 personas vulnerables participaron en los itinerarios de inserción laboral dimos atención y recursos a más de un millón de menores en situación de necesidad pero es que se ha puesto en marcha un nuevo servicio de emergencia 24 horas que ya ha atendido a 410 personas en lo que llevamos de año y ofrecemos servicios y atención a 24.590 socios de nuestros centros municipales de mayores y a ustedes les parece poco ojalá hubiesen hecho la mitad de lo que yo acabo de exponer en este momento Miguel Millán a partido socialista acción social protección a las personas es evidente porque fue público y denunciado por todas las organizaciones que están en el ámbito de la emergencia social que el ayuntamiento no se dio por concernido cuando empezó la crisis de COVID y una cuestión que es tan clara como tener un contrato programa para tener trabajadores sociales todos los años lo rescindía y dejaba al ayuntamiento sin servicio durante 3-4 meses de estos trabajadores sociales pero también llama la atención el que cuando surgió una iniciativa social de distribución de alimentos que hizo el ayuntamiento facilitarlo no tenía cerrados los centros sociales con lo cual impedía totalmente el almacenamiento y distribución de alimentos a personas necesitadas hay una pulsión negativa en este ayuntamiento hacia lo que son las personas necesitadas vulnerables en barrios que además hemos visto como ha crecido bajo el mandato del partido popular la desigualdad entre barrios un balance muy negativo por actitud política del ayuntamiento gracias Miguel pues abrimos el debate venga están levantando manos por allí Mario y ahora es debate yo le quiero comentar muy rápidamente a los aligantinos lo que significa el negocio que se ha montado de izquierda en la Generalitat Valenciana con una deuda de más de 55.000 millones de euros la comunidad valenciana la Generalitat recauda pero luego obliga a los ayuntamientos a realizar el trabajo que ellos no pueden ni quieren hacer sin embargo tenemos la administración autonómica más grande de la historia de estos partidos que están aquí representados la consellería de viviendas sin ir más lejos la que tiene en ruinas el barrio José Antonio por cierto en esas casas también vivían bebés señor Mas y señora Romero pues pasó de ser una dirección general a una consellería y pasó de encargarse una persona a encargarse un conseller y más de 20 asesores pero sin embargo sin embargo la Generalitat lo que dice es a todos los ayuntamientos no yo te doy el dinero y lo haces tú pues entonces para qué narices nos sirven las autonómicas muy rápido muy rápido que se va a hacer no deberían de mentir señor Alcalde de España y señor Tola que para este mismo gobierno primero las competencias los únicos que están mintiendo son ustedes constantemente es que estamos en debate la competencia de emergencia es municipal la competencia de personas mayores de personas mayores ya le he dicho yo todas las actividades y a todas las personas las residencias de mayores de municipal la competencia de emergencia es de municipal no señor no se equivoque no se equivoque pues así gobiernan cuando está así gobiernan no mienta se ha devuelto esa ayuda porque fue la Generalitat la que puso requisitos que impedían que esas personas con esas necesidades en concreto pudiesen optar a la ayuda no mienta ese dinero no se devolvió es que es mucho más fácil las cartas pones fuera y no mirar las cosas que les están en 2020 ya señaló la OMS que hacen falta dos centros sociales mínimo en esta ciudad ¿dónde está siquiera el proyecto de la redacción de la construcción de esos centros sociales que falta? no lo digo yo lo dijo la OMS en 2020 ya o por ejemplo porque no abrieron el centro Pedro Goitia mientras un vecino de esta ciudad tenía su bar hasta arriba de alimentos porque al final solo el pueblo salva al pueblo ustedes miraron hacia otro lado ustedes miraron hacia otro lado miraron hacia otro lado no mientan no mientan ¿qué pasa? ustedes saben que no es así de las personas sin hogar que se han atendido 80 plazas tiene el CAI 80 plazas más de 200 personas siguen viviendo siguen viviendo en la calle siguen viviendo en la calle ¿cuántas viviendas ha construido la llenita? ¿cuántas viviendas ha construido la llenita de la ciudad de Alicante? ¿ustedes qué hacen con las personas sin hogar? las multas las criminalizan dígame una sola multa no dígame una sola multa dígame una sola multa que se haya pero fue de una persona la realidad de acción social es que las cifras están ahí se han dado cifras que superan que superan que superan con creces ¿no? ¿sabes lo que uno apoya señor más? es que usted es cackerman total o sea directamente todas las competencias que ustedes tienen que no son incapaces de gestionar las derivan en los ayuntamientos la renta valenciana el mediano a casa la teleasistencia las ayudas de la dependencia la atención domiciliaria son competencias de la Generalitat que las ha delegado en el ayuntamiento porque son incapaces durante 8 años de estas cuestiones gestionarlas y no están sobrecargando a la administración local de competencias o el edifican ¿sabe cuántos edifican ha construido el ayuntamiento de San Vicente del Raspech que gobierna el Partido Socialista con Compromís? cero colegios ha construido el edifican del partido porque es una cuestión de la intervención y de las competencias impropias que nos quieren atribuir a los ayuntamientos ustedes son los que tienen que construir los colegios que dependen directamente de ustedes ¿sabe cuál es la mejor política de acción la generación de empleo este equipo de gobierno está generando empleo en la ciudad de Alicante desbloqueando inversiones dos pinceladas Mario y Miguel Mario tres pinceladas muy rápidas saquen una ordenanza lo cual evidentemente siguen haciendo demagogia y mintiendo les voy a dar tres datos Orihuela gobierno alcaldesa del Partido Socialista Aspe alcalde de Izquierda Unida y Valencia alcalde de Compromís estas tres ciudades tienen la misma ordenanza de convivencia cívica que tiene Alicante Miguel ya sé que somos el tipo de San Pilla con el que alcalde al menos dejen de hacer el ridículo no es cierto la ordenanza al alcance de cualquier ciudadano lo que se trata es montar una polvareda para que al final el ciudadano se crea que todos somos iguales cuando se les cae la máscara es polvareda cuando se les cae la careta lo de la guardería de los 7 nanitos escuela infantil tiene usted razón la escuela infantil la escoleta que por cierto llevamos reivindicando la tercera escoleta desde el primer día de este mandato y ustedes su 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 y se ha tenido que caer pero en los tres años porque en los tres años no hicieron un proyecto de la tercera escoleta no relataron ningún proyecto era de compromiso era de compromiso una red al final de educación y para compromiso ustedes el problema es que ahora ponen excusas de todo tipo pero lo cierto es que no tienen ese interés por potenciar lo público tienen una concejala que defiende claramente lo privado amparada por un alcalde que defiende la educación privada es una pena que no pudiesen estar ustedes en la presentación que hizo la concejala de su programa de acción social durante estos años porque ahí fueron los propios profesionales fueron los propios fueron los propios profesionales los que explicaron su trabajo que pena que pena que no lo escuchas no tengo tiempo para más yo sé que es muy enriquecedor tomamos nota para ampliar un poquito más el tiempo los siguientes demanes le damos la atención la atención a los ciudadanos para que tengan discernimiento claro de que si se cae una escoleta es porque no se ha hecho nada hay un turno final ya para dirigirse directamente a los ciudadanos en estas conclusiones finales digo no tengo tiempo para más es verdad tomamos nota para ver cómo podemos mejorar de cara al siguiente programa para intentar ir directos a este debate y a estas conclusiones pues de una manera probablemente un poco más ágil gracias a todos por haber estado aquí vamos a hacer ahora la ronda de conclusiones y lo vamos a hacer igual que hemos empezado de abajo arriba es decir empezando con Vox y terminando con Mari Carmen de España así que Mario Ortola en representación de Vox ahí está la cámara y las conclusiones finales de este debate pues aquí en este debate los aligantinos que nos han visto han podido ver dos cosas la primera la vergüenza que da la izquierda alicantina y la segunda que mi partito de Partido Popular y Ciudadanos sigue dando largas a los ciudadanos en la explicación de lo que es la zona de bajas emisiones es la enésima vez que yo les invito a explicar este asunto y es la enésima vez que lo esconden así que nada si quieren ustedes que les impidan circular con su coche porque no tienen 40 mil euros para gastarse en un coche eléctrico si quieren ser obligados a llevar a sus hijos en patinete o ir a trabajar en bicicleta bajo pena de 200 euros de multa pues ya saben lo que hay que hacer muchas gracias muchas gracias Mario Rafa Mas compromis ahí está la cámara conclusiones finales jugamos el futuro dos modelos de ciudad una ciudad sostenible justa solidaria que genera oportunidades y genera derechos o la ciudad sin abarca la que no cuentan con nadie una ciudad más contaminada más sucia y que cada vez se aleja más de Europa nos jugamos dos modelos un gobierno que cuente con la gente junta de distrito participación ciudadana o un alcalde que solo se pasea por los barrios en fiestas y que no se planta en Madrid y Valencia a exigir lo que es nuestro un gobierno que no da atrás de la ciudad al cambio climático y que la contamina y que la deja contaminar y cada vez está más sucia o un gobierno como digo que proteja nuestro entorno y nuestra ciudad un gobierno que despliega un escudo social y no deja nada de atrás un gobierno que ejerza la violencia política sobre las vulnerables un gobierno que apueste por la digitalización por la modernidad para potenciar nuestra economía y tejidos productivos o un gobierno que base su turismo en la borrachera en vez de potenciar nuestro patrimonio nuestra cultura y nuestra vida Muchas gracias Rafa Vanessa Romero Bueno pues Alicante merece un gobierno a la altura de su gente vivimos en un lugar lleno de oportunidades pero secuestrado por el Partido Popular de las privatizaciones y del pelotazo el Partido Popular más rancio solo hay que ver al señor M. Rajoy pasearse por Alicante acompañando al señor Barcala para darnos cuenta del pasado que representan nuestros barrios nuestras familias la ciudadanía merecen unos servicios públicos dignos y de calidad merecen un ayuntamiento que les cuide que les escuche que atienda sus necesidades necesitamos un gobierno que no bloquee que permita a la ciudad avanzar en Podemos lo tenemos claro y cuando nos dicen que no se puede nosotros sabemos que la fuerza de la gente es capaz de transformar nuestra ciudad y que en Alicante no vamos a quedarnos atrás Muchas gracias Vanessa Adrián Santos Pérez Ciudadanos Buenas yo creo que Ciudadanos ha demostrado durante esta legislatura que somos un partido valiente un partido que ha sido capaz de afrontar aquellas transformaciones necesarias para la ciudad hemos planificado las inversiones que tienen que venir para hacer de Alicante un mejor Alicante hemos luchado por lo que es justo para la ciudad de Alicante con otras administraciones se ha propiciado el empleo en las ciudades atascando grandes inversiones que venían a la ciudad para que hubiera empleo en la ciudad de Alicante somos el partido valiente de las familias de los autónomos de la clase media olvidada de este país y vamos a seguir luchando para que Alicante sea lo que se merece esa gran capital del Mediterráneo que transformada consiga ponerse en el lugar que merece Gracias Adrián Miguel Millana Partido Socialista El Partido Socialista ha demostrado que es una alternativa de gobierno positiva y favorable para los intereses de los alicantinos hemos procurado siempre poner en valor lo público y más en momentos de dificultades que es cuando más hace falta el esfuerzo privado es muy loable pero indudablemente ante retos tan impresionantes como el que ha generado la crisis económica hacía falta un ayuntamiento mucho más proactivo en la solución de los problemas de los ciudadanos principalmente del empleo tenemos una ciudad que tiene un potencial de prosperidad sobre todo y de atracción para los jóvenes que este alcalde no es capaz de activar 4.000 jóvenes nos abandonan cada año por falta de oportunidades de empleo y el ayuntamiento se llama Andana se pone en plan pasivo ante estas cuestiones jóvenes saliendo de la ciudad vecinos arreglando los jardines padres y madres de las ampas limpiando los colegios esto es el futuro que nos espera es necesario un cambio y un cambio de actitud radical muchas gracias Miguel y cerramos con Maricarmen de España Partido Popular yo creo que ha quedado muy claro que el Partido Popular es un partido serio responsable y que trabaja el día a día de todos los ciudadanos y lo ha demostrado mejorando sus servicios públicos como el transporte la limpieza el mantenimiento de parques y jardines pero además ha trabajado en esa transformación no solo urbana sino también de sus barrios haciendo y interviniendo en numerosas en innumerables inversiones que han cambiado la fisionomía de la ciudad de Alicante pero es que además trabajamos para crear un nuevo ecosistema innovador y tecnológico que permita dar oportunidades y empleo a todas las personas a los jóvenes y a los no tan jóvenes y creando así nuevas oportunidades para convertir en Alicante en esa ciudad ambiciosa con multitud de oportunidades para todos y eso lo hacemos a la cabeza de uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad y ese alcalde se llama Luis Barcala Muchas gracias nuestro compromiso es el servicio público es acercarles a ustedes todos estos testimonios opiniones ideas proyectos para que ustedes se vayan haciendo una composición de a quien respaldarlo queremos motivar a la reflexión es el objetivo de 12TV de este programa Alicante Actualidad y por eso hemos empezado ya con estos debates hemos empezado con el ámbito local no será el único porque vamos a tener más debates en otros aspectos también que estamos seguros que a ustedes les preocupan y les interesan y quieren saber cuál es la propuesta de cada uno y finalizaremos ya de cara a las elecciones con los candidatos de cada uno de los partidos pero también tendremos programas dedicados a los candidatos provinciales que van a la Generalitat Valenciana y también con los candidatos finales que se presentan para ser presidentes de la Generalitat gracias Mario Hortolá por haber estado con nosotros Adrián Santos Pérez muchas gracias Maricarmen de España muchas gracias Miguel Millana Vanessa Romero y Rafa Mas muchas gracias a todos y a ustedes también muchas gracias por su atención esperemos haber cumplido al menos parte de nuestro objetivo hasta el próximo programa de la Generalitat